Tienen que saber, tienen que saber que esto ya lo he contado varias veces en entrevistas, en diferentes directos. De hecho, tengo un video donde hablo al respecto sobre eso. Yo solía tener mucho miedo a la oscuridad cuando era pequeño. Y la verdad es que en la noche, cuando yo quería ir al baño, como buen niño que le tenía miedo a la oscuridad, me daba un terror ir al baño. Para colmo, nosotros el baño no lo teníamos dentro de la casa. Éramos humildes, por así decirle. Y teníamos una especie de letrina al fondo del patio. Entonces, para que yo pudiera ir al baño de pequeño, hacer mis necesidades a las 3 de la mañana, que está todo oscuro, tenía que salir al patio, atravesar y llegar hasta un cuartito, que era como una letrina en la total oscuridad. Lo cual era súper aterrador cuando eres pequeño. Entonces, la verdad es que me aguantaba las ganas. Me quedaba así, con ganas de hacer del 1 o a veces del 2. Y todo así tembloroso y miedoso en la oscuridad, hasta que daban las 6, 7 de la mañana y empezaba a salir la luz del sol. Y yo salía a la letrina. A poder hacer mis necesidades, ya en la mañana. Así fue durante un buen tiempo. En mi casa no teníamos telecable. Como les comenté, éramos relativamente humildes. En esa época yo soy de la old school. No había internet, no había nada de eso. Yo nunca había visto una película de terror para ese entonces. Estoy hablando que para eso tenía como 5 o 6 años, más o menos. Pero, algunos fines de semana, mi mamá, mi papá era embarcado. Subía plataformas a barcos durante 14, 15 días, a veces más. Mi mamá estudiaba y trabajaba. Entonces, yo a veces me tenía que quedar con mi abuela. Mi abuela sí tenía telecable. Yo recuerdo que era un sábado y pasaban algo aquí en México que se llamaban las trilogías del Canal 5. No sé si ustedes recuerdan, pasaban trilogías de películas, 3 películas en el Canal 5 por temática. Películas navideñas, 3 películas navideñas. Películas de acción, 3 películas de acción. La trilogía de Arnold Schwarzenegger, 3 películas de Arnold Schwarzenegger. Y era más o menos Halloween o Día de Muertos, no recuerdo bien. Y pasaron una trilogía de terror que incluía estas 3 películas. Estas son las primeras 3 películas que yo tengo uso de razón de haber visto de pequeño. Primero pasaron Child's Play, luego pasaron Pesadilla en la Calle del Infierno o Nightmare on Elm Street. Y finalmente la primera película de Jason que vi fue esta, Jason Goes to Hell. Cuando yo veo estas películas, a diferencia de muchos pequeños, a diferencia de muchos niños, me sucede todo lo contrario a lo que la mayoría le hubiese pasado. La verdad es que muchos niños al ver las películas se hubiesen aterrado con los villanos de terror. Pero a mí me pasó algo completamente distinto. La verdad es que cuando vi a los personajes como Chucky, cuando vi a Jason Voorhees, cuando vi a Freddy Krueger con esta habilidad que tenían, que eran seres inmortales, que se podían meter en tus sueños, que Jason era como una máquina imparable, que no lo detenían ni las balas, que Chucky era muy hábil, muy astuto. La verdad es que me emocioné, me súper emocioné. Y se convirtieron como en unos superhéroes para mí. Como mis Avengers. Entonces, la siguiente vez que yo me quedé solo en mi casa y tenía ganas de ir al baño, justo cuando iba hacia la letrina y empecé a tener este temor, mi cerebro creó esta fantasía en la que yo me creía villano de terror y decía, no importa lo que venga, yo soy como Jason, soy imparable. O soy como Freddy, lo voy a atacar con mi guante, con navajas. Y la verdad es que lo utilicé como fuerza para poder enfrentar estos temores, estos miedos. Ahí nace mi amor por el terror, ahí nace mi amor por las películas, ahí nace mi amor por los villanos. Y de esta forma yo me enamoro completamente del cine de terror. La verdad es que era muy pequeño para ver películas de terror, me tenía que escabullir ahí para que mi abuela, mi abuela no se podía enterar que yo veía, mi abuela es súper religiosa. Y capaz ves películas de terror porque el diablo se te va a aparecer y todas esas cosas. Pero sí me escapaba para ver estas películas. Y estas fueron las tres primeras películas de terror que vi, señores. Child's Play, Pesadilla en la calle Elm y Jason va al infierno. Como les decía, señores, básicamente la primera película oficial de terror que vi fue Child's Play, el muñeco Chucky. Muchos de mis compañeros se aterraban con Chucky, le tenían un temor cabrón al muñeco, estaban obsesionados con Chucky. Supongo que era porque era la idea de que un muñeco pudiera asesinarte y como éramos pequeños teníamos esta relación con tener juguetes, tener muñecos y que uno tuviera la capacidad de poder hacerte daño. La verdad es que es relativamente muy aterrador, al menos cuando eres un niño. Luego vi Pesadilla en la calle del infierno. Me encantó este concepto de que los villanos, de que era un villano paranormal, se podía meter en tus sueños, no había nadie que pudiera defenderte. Y por supuesto, cuando vi a Jason, lo primero que pensé fue es una máquina imparable, es una máquina de matar imparable. Esa fue la primera película de Jason que vi, Jason va al infierno. Mucha gente le tira mucho hate a Jason va al infierno. La verdad es que a mí me gustó bastante, no sé por qué. Y recordemos que esa es la película donde aparece la mano de Freddy Krueger que se lleva la máscara y que hasta muchos años después veríamos este tan esperado versus entre villanos del terror, entre Jason versus Freddy. Este fue el primer tridente de películas que vi y fueron las tres primeras películas de terror que me marcaron. Si hoy estoy haciendo un canal de YouTube, si hoy estoy hablando de temáticas de terror, si hoy me gusta todo el mundo del horror en general, fue definitivamente por estas tres películas y por las trilogías del canal 5 que yo vi cuando tenía como 5 o 6 años probablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!